Aunque Deportivo Cuenca ya cuenta con un nuevo cuerpo técnico, Juan Ramón Silva junto con Javier Solís continuarán a lo largo de esta semana a cargo del equipo, alisando todo para recibir a Guayaquil City. El Expreso sigue penúltimo en la tabla después de perder ante los toreros en la última fecha, y esta es la oportunidad de levantarse y sumar puntos en casa. Sí, estamos, la semana empezó ayer, trabajando duro, sabemos que este es un rival muy complicado, por el puesto que se ubica, nuestro puesto también, y el viernes tenemos que sacar un buen resultado. El profe me puso entre los 11, Facundo estaba con un golpe, y si me da la oportunidad, trabajar con todo el esfuerzo esta semana. El juvenil Diego Pauta aprovechó al 100% la oportunidad dada por Silva, mostrarse en un partido tan importante como lo fue ante Barcelona. Me pidió que me meta más al medio, juego más de enganche, pero me pidió que también haga la línea, y me pidió que me divierta, que no sienta ninguna presión y que haga lo mío. Yo creo que es una motivación para cualquier jugador, creo que es lo más lindo que le puede pasar a uno jugar en esa cancha, ver tanto público con ese gran rival, y creo que eso le motiva a uno a mejorar cada día. Un plantel diferente que deja abierta una esperanza, un nuevo planteamiento y cambio de actitud, además de haber tenido la participación excelente de canteranos del club. No sabíamos que era un partido muy complicado con Barcelona, el público, la cancha, creo que le motiva a un jugador y por eso fue la actitud del equipo, pero luego del partido fue algo lindo, creo que la motivación de haber jugado en esa cancha, creo que la felicitación de los compañeros, alegra a uno y hace que trabaje más fuerte. Sí, creo que cada uno trabaja, se esfuerza al 100 para recibir la oportunidad, nos está dando la oportunidad a los más jóvenes y esto hay que saber aprovecharlo. Los precios para este viernes serán general 4 dólares, preferencia 7 dólares, tribuna 15 dólares, palco 25 dólares. Los niños menores de 12 años entrarán gratis con la excepción de palco. Estefanía Álvarez, Deporte B. Estefanía Álvarez, Deporte B.